Es el primer congreso que se va a llevar a cabo en nuestro país que trata este tema tan importante como la protección de la niñez y la adolescencia en línea. Es por esto que organizaciones como la Fundación Tigo, Fundación Lady League, Conatel, GCMA, UNICEF y Plan Internacional, nos hemos unido para poder generar este espacio de diálogo abierto en el que esperamos que tanto el Estado, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales podamos proponer soluciones y brindar el inicio de lo que será un marco legal bien fortalecido y que se pueda implementar en Honduras para brindar la protección que necesitan nuestros menores de edad cuando ellos se convierten en ciudadanos digitales y comienzan a utilizar redes sociales, entre otros espacios que existen abiertamente en el Internet. Larisa, ¿qué temas específicos se van a tocar en este congreso? Bueno, tendremos, contaremos con la presencia de panelistas internacionales que van a venir a hablar de mejores prácticas que se realizan en otros países, como por ejemplo, cuál es el contexto internacional de la protección en línea en Latinoamérica, qué tipo de soluciones se ha brindado en otros países, llámese líneas de auxilio directo o otras iniciativas que ellos nos van a venir a presentar. También se va a analizar a través de un panel cuál es el marco legal actual que existe en Honduras y qué propuestas se pueden poner sobre la mesa para que se mejore la situación de la seguridad en línea en nuestro país. Asimismo, los operadores móviles tendremos un panel en donde a través de Conatel se va a dar a conocer cuáles son las estadísticas actuales del uso de Internet entre niños y adolescentes y cuáles son algunas medidas de prevención que los operadores móviles podemos tomar para evitar que puedan ingresar a páginas, por ejemplo, prohibidas para menores de 18 años de edad, los controles parentales, entre otras cosas.